Sí, pero hay un cuadro pequeño, ¿está bien? Mira, está grabando Sí, está grabando muy bien ¿Estás ya? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién quiere que lo grabe? Ya he dicho que tengo que ir Bueno, ahora cuando termine la pieza, lo tengo ¡Oh! Y yo tengo prisa también Y nosotamos las manos Ya estamos ahora en la mano de lauras Montero Y empezamos la figura ¡Poncorsión, Montero! ¡Hacaba de estas preguntas! Es el siguiente tema de la entrevista ¿Cáles? ¿Qué quer dicha? ¡Muy bien! y voy a sacar para poner la mano para que me haga la mano en el papito ahora hay más de tiempo en el reto 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 vamos tira el chico tira el chico y acabemos con el reto en el reto en el reto muy bien yo estoy así que me voy a enseñar yo estoy enseñando yo estoy enseñando dos dos tres yo estoy enseñando yo estoy enseñando me voy a enseñar a mi lado primero con el menor tiempo y muy bien y al cabo la mano otra vez dos tres un dos un 2 3 4 4 muy bien muy bien 2 4 adelante bien ya tenemos ya vamos vale y en el sitio Bueno, así yo Bajamos un poquito Uno Dos Y tres Cuatro Dos, cinco Lado Y Cuarto Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Muy bien Eso es Gracias 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 Si viene mi marido La vacancia ¿Ya está blando? Sí ¿Eh? Sí